Subgéneros de la novela Seguimos viendo subgéneros de la novela. ¿Por su contenido? Pues hemos visto ya algunas, porque esta forma de clasificar lo del género y subgénero, pues se entremezcla mucho. Así que tenemos novela de aventuras, en la que un viaje ocasiona un montón de episodios de interés. La novela bizantina, que tratan de las peripecias de dos amantes para conseguir llegar a culminar su amor. Novela caballeresca, pues como el nombre indica, está protagonizada por caballeros, que no es lo mismo caballeresca que de caballerías, como vamos a ver. Caballeros que son famosos históricamente, pues hablan de sus hazañas, y entonces intentan retratarlo tal como fue. El caballero nunca tiene poderes sobres rurales y triunfa por su astucia, inteligencia o valor. Tenemos, por ejemplo, los tres mosqueteros, la corte del rey Arturo. En cambio, en las novelas de caballerías hay gigantes dragones, magos, brujas, un cuento milagroso. Ya sabemos cómo el Quijote critica a todos ellos. Pues tenemos, por ejemplo, el Amadís de Gaula, como novela principal de caballerías. La novela de ciencia ficción, pues un género que admite casi todo. Es decir, tú te lo inventas y ya te está diciendo el mismo género, te está diciendo que no te creas mucho de lo que hay ahí. Aunque puede ser que en un momento dado eso se cumpla. Es decir, que intenta estar basado en ciencias físicas naturales y sociales para intentar hacer verosímil y pensar que esto se podría cumplir alguna vez. Entonces es una acción basada en viajes, la conquista del espacio, o un cataclismo de la Tierra, o yo qué sé, la evolución humana, los robots, la realidad virtual. Entonces se puede referir a un tiempo pasado cambiando lo que fue a su manera para explicar algo que sucede en la realidad o que puede suceder. Y bueno, pues la ciencia ficción también se puede referir al momento presente o al futuro. Tiene por escenarios espacios reales, imaginarios, terrestres o extraterrestres, y la mente, o sea, de ciencia ficción basada en la evolución del pensamiento del cerebro humano. Los personajes también son variados, pues claro, en el momento en que es ciencia ficción, pues pueden ser personajes absolutamente inventados, que aunque tengan características antropomórficas, pues pueden crearse entidades artificiales en forma humana. Los robots, el androide, el cibor, ya sabemos que hay muchas, muchas novelas bastante válidas en ese tiempo. También puede haber criaturas no antropomórficas, porque la variedad en este género es enorme, así que desde Poe, Verne, Wells a Lovecraft, Huxley, Orwell, pues tenemos una variedad enorme de novelas de ciencia ficción. Más actuales son las ciberpunk, lo voy a decir en español, Sternpunk o Biopunk, que son subgéneros, pues casi de última hora. También existe ciencia ficción, Hard y Soft, según conozcas más o menos, el aspecto científico-tecnológico en el que se basa esa novela. Y dentro de la ciencia ficción, pues también hay géneros. Subgéneros como las distopías, cronías, la historia contrafactual, como hemos visto ante el ciberpunk, el post-ciberpunk, la ciencia ficción militar, la ópera espacial, la ópera planetaria, que en este sentido ópera como trabajo. El western espacial y el Sternpunk. Para no hacerlo demasiado largo continuamos en el siguiente vídeo. Chao. ¡Papal. No. Gracias.